No hay otra cosa más dentro de tu rostro Ni poderes a tus labios rojos Esa manera en que me hablas Que me está volviendo loco Lo que te da la cara de tu rostro Y es que también te parezca más Sabes que tienes la puta que soy Lo que te da la cara de tu rostro Pero tú me enseñas que en la vida eso no es muy importante El amor es la cosa que debería preocuparme No hay otra cosa más dentro de tu rostro No hay otra cosa más dentro de tu rostro No hay otra cosa más dentro de tu rostro No hay otra cosa más dentro de tu rostro No hay otra cosa más dentro de tu rostro No hay otra cosa más dentro de tu rostro ¡Vacalé! ¡Atrántate! ¡Saltaré! ¡De tu hombre y mi alma! ¡Sinto la fiesta contigo! ¡Porque me vuelvo a volar! ¡Loraré! ¡Loraré! ¡Yo no me dejo derrotar! Me estoy agarrándose en un gran comienzo, cuando las noches quieren cantar, no lo oraré. ¡Vamos! ¡Vamos!